bueno ya hemos llegado acá a la oficina entonces lo que vamos a hacer ahorita es que tengo una reunión ahora mismo en 20 minutos tengo una reunión y es con un posible cliente así que esperemos que todo salga bien y luego de eso tengo una serie de tareas que lo vamos a ver en un ratito ok voy a tener un poquito aquí el escritorio y bueno ahí está tenemos estas tareas reunión como si de cliente reunión con gustavo que es una persona del equipo cambiar los emails del landing que tengo que enviar los emails a bruno que es una persona del equipo que se va a encargar de recibir todos los emails que envían por la web reunión con un mario que es un cliente ya que tenemos sino que vamos a hacer el kickoff a las 12 pm vamos a reenviar diseños a un cliente es un streamer que se llama Puchets porque bueno al parecer el formato es un concurso pero digo vamos a avanzar con el portafolio de gaming central y vamos a hacer los assets para CCG Chicago que es un cliente también los assets me refiero a animación entonces básicamente ese es mi día que tenemos hoy voy a poner así para la contraluz ese es el día que tenemos hoy vamos a hacer más o menos en orden todo y vamos a tratar de que se cierre todo bien que hagamos la mayoría de tareas posibles luego de eso pues no hay no hay mucho más igual esto parece que son seis siete tareas pero toma casi todo el día así que nada pues vamos a ir con la primera reunión en unos 15 minutos hola qué tal bruno cómo se llama este hay que darle un seguimiento a este cliente creo que parece que sí no parece que si quiere usar el plan básico vamos a decir que es el logotipo los colores y esto hay que darle un seguimiento y hay que enviarle el brochure de social media te lo voy a enviar lo que voy a hacer es separar lo que son las presentaciones para emprendimientos y para marcas más grandes por ejemplo este es esto este es un cliente que calificamos y nos tenemos que encargar de calificar en SRM como emprendimiento no no es una marca más posicionada como por ejemplo necesitamos darle una etiqueta algo que me di cuenta de la reunión que tuve ahora mismo es que necesitamos crear planes para emprendimientos lo cual no tenemos tenemos planes para las marcas que nos han contactado antes que son más o menos tamaño mediano vamos a decir pero no hemos pensado en que tal vez en nuestros algunos clientes también hay posibilidad de poder hacer proyectos más de emprendimiento más pequeños y a ver si podemos sacar algunos planes para que los costos no sean tan altos y me toca trabajar en eso así que me he dado cuenta de eso no sé si hoy o mañana empiezo a darle cabeza darle vuelta a sacar estos precios o estos costos más bajos y ver cómo lo hacemos sin que el estudio pierda y así de esa manera apoyar más emprendimientos aquí en Perú bueno me acaban de decirte que en la reunión de las 12 pm que era con Mario pues en realidad para mañana así que ya hoy no hay reunión lo que voy a hacer solamente es cambiar el tengo pendiente cambiar los emails del landing el landing es como una web donde recibe a los clientes y cada vez que envían un un formulario o rellenar formulario ese los datos llegan a un correo ese correo antes estaba con mi correo o sea para que me lleguen a mí pero ahora como yo ya no me encargo de eso sino Bruno es ese la quien tiene que llegar los correos entonces tengo que actualizar los datos para que le lleguen a su correo también entonces nada eso es una tarea simple la voy a terminar y luego voy a ir a yo voy a decir que soy el señor david y este es mi este es mi mail ok mi nombre va a ser edison mensaje de prueba vamos a ver si es que le llegan también a mí me va a llegar el mail seguro vamos a decir que le llega a acá está david hola mensaje de prueba mi mail fue este y acá están los dos mails claro me lo envió a mí y se envió a Bruno ok entonces ya cada vez que se esté cada vez que estén enviando el mail van a estar llegándole también a Bruno así que le voy a dar a Bruno así que siempre le llamo un mensaje de prueba listo ya está todo está completo en cuestión de landing ya terminamos lo que voy a hacer ahora es solamente comer porque ya son las 12 15 de la tarde voy a comer y luego seguimos con las tareas listo reviste de comer así que ahorita vamos a enviar algunos archivos a un cliente que es un streamer se le hizo todo el tema del string kit para que lo usen twitch y demás pero como formateo su compu perdió los archivos y nos está volviendo a pedir así que lo tenemos ahí lo vamos a reenviar y terminamos esa tarea también listo luego de eso lo que vamos a hacer ahorita es revisar algunas cositas que tenemos seguro que pueden estar viéndolo también son los vídeos que nos envían a las personas bueno el equipo y los chicos una vez que terminan de animar siempre como que me lo envían para poder revisarlo para poder revisar y darle un visto bueno o si hay que hay que rehacer algo ajustar algo esto ya terminé de ver el de supervisar los vídeos que nos envía el equipo los chicos de animación ya todos están ahí pues con el ok o algunos están con ajustes lo que ahora queda es editar unos videitos que también tenía pendiente tenía que editar unos vídeos son una edición una edición pues bastante básica en realidad pero lo importante es la animación que le vamos a hacer al logotipo de este cliente que es para las entradas de estos vídeos así que ahí vamos a estar trabajando en esta etapa luego de haber editado ya hemos terminado algunas partes de la edición de CCG Chicago que es uno de nuestros clientes entonces estaba haciendo los access los access de animación ya es tarde son seis de la tarde después de eso empecé a hablar con el equipo también para poder saber cómo van los pendientes estuve revisando ahorita último un vídeo supervisándolo para ver si quedó o si no enviar los ajustes y lo que toca ahorita es empezar con el portafolio o sea empezar a hacer el el portafolio que era la última la única tarea que nos quedaríamos pendiente hemos acabado el día ya está hemos realizado seguro estarán viendo los diseños del portafolio de gaming central al final pudimos avanzar con eso así que nada el día laboral termina pero ahorita sigo corriendo me voy corriendo en las oficinas de vectorial design que acaba de salir su instagram su youtube y que vamos a hacer un live ahí también así que voy corriendo y nos vemos cuando llegue listo muchachos yo estoy aquí cerca a la oficina de vectorial lo estoy esperándolo para que baje el edificio para subir porque sin su tarjeta yo no puedo subir entonces vamos a esperarlos un rato más estamos saliendo de live duró una hora y media live bueno estamos a día 27 de abril es jueves así que pues nos toca hoy y mañana trabajar ahora ahora seguro estarán viendo una lista de las cositas que tenemos durante estos días y lo que hemos estado avanzando en la semana hoy pues toca hacer unas propuestas estoy haciendo la presentación de una campaña que vamos a hacer para una marca muy importante y que estamos muy emocionados de hacerlo y bueno también después toca ajustar algunas presentaciones que tenemos en nocturno estudio o sea los brochures y todo esto que tenemos para los servicios los precios actualizarlos un poco tener planes muy distintos sobre uno de emprendimiento y uno de más empresa para poder adaptarnos un poco al mercado de hoy aquí en Perú entonces eso eso quiere hacer y ahora seguro estarán viendo también como una lista de tareas que nos toca hacer esta semana bueno jueves y viernes que es lo que nos queda así que nada voy a seguir con eso y cualquier cosita si pasa algo pues los actualizo de inmediato ya terminé de hacer la presentación yo me encargo ahorita de diseñar porque el que baja toda la idea a un documento es Miguel que será asignado para esa parrilla de contenidos que tenemos con este cliente pero bueno lo hace en un documento entonces yo ya lo bajo a un diseño presentable con el brand de la marca y todo eso no sé si lo pueden ver está ahí entonces lo hacemos en firma por si alguien tiene ahí la duda y nada ahorita voy a guardarlo y luego voy a comer para alistarme para la reunión que tenemos a las 3PM con este cliente que les menciono así que nos vemos estaba yéndome a comer como les mencionaba y acaba de llegar un paquete de optimanía que es un cliente que con el que hemos tenido algunos proyectos antes son unos lentes que me he pedido porque ya estaba muy ciego así que lo voy a abrir y pues ya se abren el otro clip me van a ver con lentes y nos vemos ya está terminamos la reunión todo bien afortunadamente todo salió bien solamente hay que hacer algunos ajustes y ya está lo que ahora queda es bueno ya no me queda mucho que hacer para clientes toca ya hacer cosas internas de nocturno como actualizar presentaciones y demás como les iba diciendo pero antes voy a ir a comprar unos cojines para el mueble y ya pues vuelvo cuando ya estemos aquí en la oficina otra vez ya llegué ahora les muestro los muebles son los colores que elegí para los sillones y todo esto que pronto vamos a utilizar este espacio para contenido así que atentos a las redes y nada pues ahora queda actualizar las presentaciones así que ahí nos vemos listo ya terminan de hacer las presentaciones quedan un par pero ya mañana los veo porque ahora toca editar un video real para nocturno academy que es un video que ya se grabó ayer y voy a editarlo hoy y bueno vamos a tratar de terminarlo queda solamente volver mañana terminar hacer algunos blogs algunos videoclips mejor dicho unos clips de ese día y con eso cerramos esta semana del blog porque vamos a vamos a separarlo así no el blog va a ser de como un resumen de la semana que nosotros hemos tenido aquí en nocturno estudio así que nada seguimos y vamos a editar ese videito de nocturno academy listo muchachos ya terminamos se terminó de editar el video nocturno academy menos mal y justo me di cuenta de eso de que estos videos al inicio me tardaban mucho porque no había un proceso no había materiales que se que estaban como listos para reutilizarse y ahora con el tiempo pues se fueron creando materiales optimizados para que para su reuso digamos también hay procesos de cómo cómo está estructurado el formato y eso ayuda bastante al momento de realizar este tipo de videos y es bastante importante tener al menos esos pequeños procesos pequeñas estructuras que tienes para hacer vídeos porque te ayuda bastante con los tiempos así que hace poco me di cuenta de eso y pues ayuda de mucho la verdad y eso enfoca tanto en cosas tan pequeñas como un video para reels o sea para instagram como también para toda una estructura de organización y recepción de pedidos de los clientes y todo cómo entra el pedido cómo lo atendemos cómo lo sacamos de acá para allá y todo eso es bastante interesante ese tema seguro en algún momento lo vamos a hablar ya más en profundidad y listo pues ya lo único que queda es salir de la oficina irme de la casa y dormir y esperar mañana para que llegue el día poder grabar algunas cosas y con eso cerrar la semana del blog no así que muchas gracias por ver nos vemos bueno chicos es día viernes 29 de abril así que ahorita estoy yendo hacia la oficina se me ha hecho un poco tarde porque había un tráfico horrible por una de las avenidas principales donde voy pero ya estamos a cinco minutos así que ahí nos vemos y les cuento qué es lo que tenemos que hacer hoy bueno muchachos ya estamos acá en la oficina ahora seguro estarán viendo las cositas que tenemos pendientes tenemos una reunión hoy a la una tengo que enviar que enviar también unas actualizaciones de gráficas para un cliente que ya es antiguo pero bueno hay que actualizarle algo y es súper simple así que estamos haciendo ese favor también pues tenemos el tema de publicar un reel tengo que estar haciendo el copy todo eso para el reel de academy estar publicando en las stories también tengo eso cosas muy sencillas hoy no tan complicadas es viernes y justo pues ya la semana está un poquito menos cargada porque lo hemos hecho durante todo el lunes a jueves también tengo que actualizar el servicio de reels tiktok que tenemos el brochure por así decir la presentación tenemos que actualizar algunas cositas para que bruno que es el ejecutivo de cuentas pues empiece a contactar a los clientes y comunicarles esta nueva promoción digamos entonces básicamente son esos también tengo estar editando este blog hoy así que es el último día de grabación de esta semana y el lunes empezamos de nuevo con el nuevo blog que sería el número 2 para documentar toda esa nueva semana así que vamos con eso algo bastante importante es que cuando se tratan de clientes y relaciones porque cuando estás atendiendo un cliente atiendes los proyectos que tiene ves todos los objetivos conversas con él pues lo importante es formar o hacer que esta relación se fortalezca y hay momentos en los que tú como agencia no en el equipo van a tener que darle la mano a un cliente sin esperar nada a cambio de este cliente es decir sin cobrarle algo por algún ajuste o cosas así al menos que pues sea bastante bastante extenso el ajuste bastante complicado pero si es algo que se puede resolver fácilmente y puedes darle la mano a este cliente que quizá el proyecto ya se cerró hace unos meses pero viene con algún ajuste que es súper simple para ti es súper simple para hacerlo para el estudio pues yo recomendaría que aprovechen esta situación para que la relación entre cliente agencia o cliente estudio se fortalezca ¿no? o sea no todo puede ser dinero sino también de alguna manera al tu apoyar a este cliente pues ellos se dan cuenta y te lo agradecen y si pasa algún nuevo proyecto pues ellos van a confiar en ti porque tú les diste la mano tú confiaste en ellos y se genera una confianza así mutua con este tipo de cosas entonces es lo que ha pasado ahora último hay un cliente que es de hace unos meses pero que hay un ajuste bastante simple que hacer sin embargo no se le está cobrando algún extra porque de alguna manera tenemos que hacerles saber que pues estamos ahí para apoyarlos ¿no? ¿qué es eso? ¿qué es eso? por eso nos contrataron en su momento y bueno en este tipo de casos que son cosas no tan complicadas pues podemos darle la mano y así ellos confían más en nosotros también y de eso se trata fortalecer una relación ¿no? Listo chicos ya está ya actualicé algunas propuestas de TikToks y Reels para Instagram Bruno me pasó un documento donde pues ahí estaban categorizados los clientes y todo eso y yo empecé a cotizar calcular los precios no son los precios finales pero es un aproximado de lo que podríamos estar manejando y luego también envié un mail con unos documentos que presentamos ayer en la reunión con un cliente y pues tendría que enviar yo esos documentos por mail para que también lo revisen ahí ¿no? después de la reunión y que quede pues pactado todo lo que se habló y luego ahí en mitad de todo eso pues me llegó un WhatsApp de un cliente que está en Detroit de Estados Unidos y que quiere una animación para su logo es algo simple pero es muy bonito la referencia que tienen así que vamos a tratar de hacerlo y va a salir muy chévere yo en 20 minutos tengo la reunión con Karen y Bruno que es Karen es por parte del cliente pues tenemos una reunión para actualizar algunas fechas algunas cosas así que nada vamos a esperar y ya estamos viéndonos en la red ok me acabo de dar cuenta que antes de empezar con la reunión voy a aprovechar este tiempito para poder acomodar algunas solicitudes de los clientes que manejamos que han llegado como 5 así que me toca pues asignar al equipo cada video y pues con eso que empiecen ya la semana que viene bueno muchachos ya terminó la reunión con cliente como han podido ver pues han llegado ajustes bastante masivos pero lo bueno es que es cambiar un logo simplemente o sea en todo el video sale como que un logo en una parte y sería quitarlo y volver a realizar pero son de 20 videos pues entonces tenemos que hacer todo eso renderizarlos y todo ahorita voy a aprovechar en acomodar esos ajustes para luego poder en la reunión comunicarse los al equipo no comunicarlo al equipo y pues ya tengan todos sus pendientes y es lo único que van a ver en la semana no van a ver nada más para que no pues no sé no haya un poco ahí de de carga o confusión es lo único que van a ver en la semana que viene que de lunes a viernes ya empieza el lunes en dos días y eso hoy toca solamente pautear todo lo que se tiene que hacer durante la semana que viene y eso es lo que van a tener y eso es lo bueno pues si nos ordenamos pues vamos a ya ya se llegó a una negociación con el cliente digamos ok te hago todos estos ajustes estos videos que se ha hecho durante todo este mes pero danos en esta semana no nos envíes nada más que eso y pues llegó todo ok así que es lo que hemos es lo que vamos a hacer voy entonces armar ordenar mejor dicho lo que son estos ajustes y luego de eso que va a ser a la una a las dos perdón pues ya voy a comer porque no he comido hasta ahorita y luego ya viene la reunión así que nada ahí nos vemos ya terminé la reunión con los chicos ya están al tanto de todos los ajustes que debemos hacer y las pendientes que tenemos pues la semana que viene pues no eso ahora tengo solamente una reunión la última del día a las cuatro y media y luego voy a editar este blog y quedaría pues hacer la miniatura de nocturno academy el vídeo que estamos vamos a subir hoy así que ahora vamos a empezar a realizar esta miniatura listo muchachos terminamos la reunión con matías es un cliente que nos ha solicitado la animación de un logo así que lo vamos a ya hemos marcado pautas ya hemos marcado las cositas que tenemos que entregar lo que ahora vamos a hacer es actualizar las gráficas de un streamer que nos ha pedido pues cambiar su nombre y luego lo otro es publicarlo en nocturno academy y ahorita ahorita antes de actualizar las gráficas de este streamer que les menciono pues voy a revisar un vídeo que gustavo un compañero del equipo pues ya me envió para poder ver si hay algún ajuste o algo que que podamos agarrar pues nada quedaría ver el vídeo que gustavo nos ha enviado revisarlo y luego ya empezar con el ajuste de estas gráficas para el streamer así que ahí nos vemos ya hemos terminado ya terminé de dar el feedback a gustavo sobre el vídeo también ya terminé de actualizar las gráficas para el streamer y solamente quedaría dos cosas que bueno no las puedo mostrar por obvias razones porque se tiene que publicar lo de nocturno academy el reel y también tenemos que editar este blog así que no lo puedo mostrar muchas de las cosas que llegaron al inicio de este viernes ajustes y todo esto pues no 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 resultaron ser tan pesadas porque ya teníamos un proceso sistema de cómo solicitar esos ajustes al equipo no hubo desorden no nos desbordamos tuvimos fechas pactadas pero también aparte de eso fue importante negociar con el cliente o sea no solamente basta con que el cliente te diga lo quiero esos ajustes urgente para tal fecha y ya no y tú le digas y si lo tengo a esa hora no te preocupes no es solamente decirle eso al menos que seas tú solo si eres tú solo pues y te dan fechas muy ajustadas pues ya te afectas a ti nada más pero cuando hay un equipo o hay personas detrás pues ahí sí tienes que medir un poco las consecuencias que puedes tener al comprometerte sin negociar con el cliente estos estos tipos de de tiempos o de hacer los ajustes o cosas así para tus proyectos no entonces lo que hicimos fue negociar con el cliente le dijimos hacemos todos estos ajustes que son muchos pero durante esta semana que viene pues no podemos seguir recibiendo solicitudes lo negociamos quedamos una fecha y ya está y de esa manera pues no afecta ya el equipo solamente el equipo pues se centra en eso y no tiene que estar centrado en los ajustes y haciendo otra cosa nueva entonces eso eso es negociar siempre porque ya no eres solo tú ya estás contando con un equipo unas personas que pues están ahí trabajando y obviamente tenemos que respetar sus tiempos y todo lo demás eso ya con eso quería cerrar el día y ya nos estamos viendo seguro la semana que viene porque también vamos a estar grabando toda esa nueva semana para poder hacer el nuevo blog número 2 pues no y bueno muchas gracias a todos por estar viendo y ya nos vemos chau